El Señor promete a Sor Faustina ricas bendiciones para todos nosotros. Nos dice, ¡Qué enorme caudal de gracias derramaré sobre las personas que se acojan a mi misericordia! Las entrañas de mi corazón se enternecen por aquellos que recen esta coronilla. Jesús te habla de una manera muy especial. Escúchalo. Por ti he bajado del cielo a la tierra. Por ti permití que abrieran mi corazón con una lanza. He abierto una fuente de gracias para ti. Ven y tómalas con el recipiente de la confianza. No rechazaré jamás un corazón que se acoja a mi misericordia. Tu sufrimiento será hundido en el abismo de mi misericordia. Primer misterio La oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto Segunda de Crónicas 39 El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Palabra de Dios Otro día, estando Santa Faustina en oración, Cristo le dijo, Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua, que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Santa Faustina contaba todo esto a su confesor. El actual Beato, Miguel Sopocó, quien designó al pintor Eugenio Kazamiroski para que realizara la imagen según las indicaciones de la santa. Mis queridos hermanos, qué promesa tan grande cuando el Señor nos dice que si nos acogemos a su misericordia en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él nunca nos abandonará. Pero también estará Él con nosotros en las buenas, como dicen algunos, en las buenas o las malas. Así que ánimo, mi hermano, mi hermana, que Dios está contigo en todo momento. Jamás te va a abandonar. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. segundo misterio. Los azotes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo allí en el Calvario. No fue un enviado suyo quien los salvó Fue el Señor en persona Él los libertó por su amor y su misericordia Los levantó, los tomó en brazos Así lo ha hecho siempre Palabra de Dios Di a la humanidad, sufriente, que venga a mi misericordioso corazón Y le daré la paz Vengo ahora como Rey de la Misericordia Antes de venir como justo Juez Para que no haya ninguno que pueda excusarse en el día del juicio Que poco a poco se va acercando A las almas que propague mi misericordia Yo las protegeré por toda su vida como una madre a su hijo Y en la hora de la muerte Para ellos no seré Juez, sino Redentor En esa última hora El alma no tiene otra protección que mi misericordia Feliz aquella alma que durante su vida estuvo hundida en mi misericordia Pues la justicia no le alcanzará Oh mis hermanos, que ternura la que Dios tiene para con nosotros Ay, esto sí me ha fascinado Me siento realmente en los brazos de Dios Dice que su misericordia es tan grande Que cuando nos encontremos atribulados, angustiados, sin salida alguna Él nos toma y nos carga en sus brazos Todo lo hace por misericordia ¡Qué ternura de Dios! Anímate hermano a vivir en paz porque no estás solo Tienes un Dios que te ama Tienes un Dios que te ama Y en los momentos más difíciles de tu vida Te carga ahí en sus brazos Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma Y divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Tercer misterio, la corona de espinas que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1.50 Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Palabra de Dios Yo preservaré a las ciudades y casas en las cuales se encontrase esta imagen. Yo también protegeré a aquellas personas que veneren esta imagen y tuvieran confianza en mi misericordia. Mis hermanos, esta promesa es maravillosa. Nos habla de cómo el Señor siempre tiene misericordia de nosotros. Hay personas que se sienten como que no son dignos o dignas delante de Dios. Nadie es digno. Es la misericordia de Dios que nos acepta, nos ama tal como somos. Lo único que Él quiere es que nos volvamos de corazón, rindamos nuestra vida y Él nos abraza de ricas bendiciones, hermanos. Qué maravilla saber que cuando entendemos lo de la misericordia ya no nos condenamos a nosotros mismos. Hay personas que dicen, no, pero yo me he confesado varias veces y tengo que volverme a confesar porque de pronto Dios no me ha perdonado. Hermano, hermano, la misericordia de Dios es más grande desde el primer instante en que tú decidas volver a Él, a sus brazos, Él ya te ha perdonado y dice la palabra que nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cuarto misterio. La cruz pesada que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1.78 Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día. Palabra de Dios. A este respecto, el 27 de febrero de 1948, la Radio Papal del Vaticano anunció en un programa especial una noticia relativa a Sor María Faustina como apóstol de la misericordia divina. Concluyendo con las palabras Cristo exhorta al mundo que se encuentra al borde del abismo, que la única salvación la encontrará en echarse en los brazos de la divina misericordia, que dará a toda la humanidad felicidad verdadera, orden y paz permanentes. Oh, mi querido hermano, qué bendición, qué noticia tan maravillosa. Esa es realmente la misericordia de Dios que trae a nuestra alma buenas nuevas. Dice en la palabra de Dios que Él nos trae del cielo una nueva luz. Sorprendente, ¿verdad? Para que así nosotros podamos ver este cielo abierto y caiga sobre cada uno de nosotros, mis hermanos, una descarga grande, un torrente grande de bendiciones. Todo lo que estamos necesitando, Dios quiere darnos abundantes gracias, pero todo lo logramos, ¿por qué? Por su misericordia, entrega, mi querido hermano, hermana, alguna petición muy difícil, que crea que ya no puede conseguirla, porque el problema es muy grande. Y verás la gloria de Dios por su infinita misericordia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Quinto misterio, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, del 4 al 5 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Palabra de Dios El Salvador pide que los hombres recurran a su misericordia y la invoquen antes que les alcance la justicia. Escribe, dice el Señor a Sor María Faustina, Antes de que yo venga como justo juez, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Pero el que no quiera entrar por las puertas de mi misericordia, tendrá que pasar por las puertas de mi justicia. Muchas veces, durante sus apariciones, el Señor dio a conocer a Sor María Faustina los enormes pecados de la humanidad. Asustada, ella le preguntaba al Señor cómo podía tolerar tan terribles ofensas. El Señor le contestó, Para castigar, tengo yo la eternidad. Ahora, yo prolongo a los hombres el tiempo de mi misericordia. Tú, mediatriz de mi misericordia, tienes la obligación, no solamente de escribirla y predicarla, sino que debes también implorar esta gracia para los hombres, para que glorifiquen mi misericordia. Mis queridos hermanos, esta bendita palabra nos insta, ¿sí? Nos exhorta para que le demos gracias a Dios. Realmente, todo lo que tenemos, lo que somos, hermanos, es porque Dios, en su infinita misericordia, nos concede tantas gracias y bendiciones cada día. Que no las reconozcamos por estar pensando en los problemas, es distinto. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha regalado lo más grande, como es la salvación. De lo contrario, no estuviéramos haciendo oraciones, porque no creeríamos en Dios. Pero si hacemos estas oraciones, es porque sabemos que Jesús, en la cruz, nos salvó. Además, con sus llagas preciosas, nos ha dado la salud y, con su sangre derramada en la cruz, nos ha liberado del pecado, de las ataduras, de las cadenas, de las maldiciones. Esto es misericordia de Dios. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Entreguemos a la misericordia de Jesús todas las preocupaciones. Pero coloca ahí en ese corazón a tu familia todas tus necesidades más urgentes y confía en esa infinita misericordia. Habla con Él y pide lo que tú quieras recibir a través de esta coronilla. Ahora vamos a visualizar a Jesús con ese corazón abierto que fluye sangre y agua para liberarnos, para sanarnos, protegernos y ayudarnos en todo lo que nosotros queremos que nos bendiga. Oremos, oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como fuente y manantial de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Para decirle a María, enséñame a confiar en tu hijo. Mamá María, quiero confiar en Jesús. Jesús, yo confío en ti. Jesús, me abandono en ti. Con ella, con ella, a Jesús. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Mi querido hermano, hermana que está haciendo este poderosísimo rosario a quien el mismo Jesús lo entregó a su Faustina para que todos los que hagamos este rosario, preferiblemente a las 3 de la tarde. Obviamente que el Señor lo escucha a cualquier otra hora, porque es que las 3 es la hora de la misericordia, de la pasión de Cristo y Él no niega nada. Además promete que los que propaguemos esta devoción a Jesús de la misericordia y lo hagamos con mucha fe, serán las casas protegidas de todo mal. Dice que no llegará ni la enfermedad ni que las ciudades donde se ofrezcan este rosario y la misericordia, la calamidad no los alcanzará y que su corazón está abierto para protegernos de todo mal, peligro y derramar sobre nosotros abundancia de gracias que todo lo que le pidamos será concedido por la hora de la misericordia, del momento en que Él agonizó allí en la cruz. Te motivo para que coloques también ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta Gracias Señor, porque tu misericordia es muy grande. Ahora compartamos a muchas personas que también lleven este mensaje de la devoción a Jesús de la misericordia porque Él lo pide y que mira con mucho agrado a aquellos que difundamos esta oración tan poderosa. Si tienen alguna petición especial, mis queridos hermanos, nosotros aquí en el ministerio estaremos orando todos los días. Pueden enviarnosla a este número de WhatsApp al 310-865-1543 o al correo electrónico fucomin.com No se te olvide invitar a muchas personas que también se suscriban a nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada de esta manera. Cuando encuentran la palabrita de color rojo que dice suscribirse, oprimirla con el dedo hasta que se convierta de color negro que aparece la palabra suscrito. Me preguntaban que si había que pagar algo No, no tiene ningún costo. Ahora mis hermanos los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador A que le digas a Jesús con nosotros Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver, aún sin ver, sin entender yo confío en ti Sin condición ni de corazón yo confío en ti Aún sin ver, aún sin ver, aún sin ver, sin entender Yo confío en ti Sin condición ni de corazón Yo confío en ti Quiero invitarte a que cierres tus ojos Y con María Santísima en este día Puedas decirle Con todo tu corazón a Jesús Señor Jesús, yo confío en ti Tú dices en tu palabra Que el que confía en el Señor No quedará defraudado En tu palabra tú nos dices Que el que confía en ti Será dichoso Por eso Señor Con María Santísima Queremos abandonarnos en tus manos Queremos abandonarnos sin ti Para decirte con nuestro corazón Que confiamos en ti Jesús, yo confío en ti Confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti Sin condición y de corazón, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti Sin condición y de corazón, yo confío en ti Confío en ti Jesús Jesús, yo confío en ti